¿Has visto cómo me ha tratado, papá? Sí, lo he visto. Imagina cómo se debe de sentir Copito. ¡Esta Kido me hace caso! ¡Ahora sí que tienes problemas! ¡No, papá, no es él! ¿Kido? ¡Gorila, mano! ¡Fuera, eres horrible! ¡Debería darte vergüenza! ¡Eres un monstruo! ¡Fuera! ¡Fuera! Papá, ven. ¡Kido! Copito se ha marchado y lo estamos encubriendo porque ha ido a solucionar un problema que tiene contigo. Pues ahora, gracias a él, vosotros también tenéis problemas conmigo. Problemas graves. Papá, ¿qué harías si Kido fuera blanco de verdad? ¿O si lo fuera yo? Mamá, mamá, me habría apoyado. ¡No te atrevas a meter a tu madre en esto! Tu amigo nunca conseguirá superar los peligros de la ciudad. Hazte a la idea de que no va a volver. Señoras y señores, el juego de Barcelona está a punto de cerrar sus puertas. Por favor, vayan abandonando el recinto. Les agradecemos su visita y esperamos que vuelvan pronto. Gracias.